Camarada, ¿qué te recuerdas del comandante Hugo Chávez? Bueno, yo me llamo Manuel López, actor de teatro. Recuerdo de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría en el año 1978 en la base aérea en Libertador Palo Negro, Estado de Aragua. Allí llegó él y se paró en el comedor y estaban sirviendo la comida en el rancho y llegó y le rindieron un poquito a un soldado y él dice, momentico, échele más, el soldado debe comer bien. Y luego en la noche se fue a la cuadra, estaba recién llegado allá para el curso de paracaidista, y le dijo, esta cama cámbiemela, el soldado debe comer bien y dormir bien. Y en las tardes se ponía a dar unas charlas, unas conferencias, y el que se le quedaba dormido, porque daba unas conferencias muy buenas, muy buenas de Bolívar más que todo, y el que se le quedaba dormido le daba un cuaderno, póngame aquí, no debo dormirme en las conferencias.